Bueno, otra vez un plan premiado de la cuartetera. ¿En qué se distingue la 0-3 de las demás cuarteteras? Ella es muy fácil, la verdad que siempre tuvo, desde el arranque, pobrecita, siempre tuvo un poquito de problema de salud, siempre le costó un poco ponerse a punto, pero cuando está a punto, con la 0-6 creo que es la mejor. Son las dos mejores que tengo, me parece. Así que, creo merecido. Yo creo que la final del año pasado era, te diría que es muy cerca con la 0-6, chance de que ella tenga para ganar premio. Bueno, gracias a Dios se le dio y pudo ganar un premio. Ajá. O sea que si tenés que elegir una de las cuarteteras, ¿para poner, por ejemplo, un suplementario? Sí, es muy probable. Sí, ya está en, si está bien, está entre la 3 y la 6. Muy bien. ¿Y qué opinión tenés del trabajo que está haciendo la asociación en cuanto a la difusión de oficios, de la cría? No, siempre lo apoyé, me parece que está extraordinario, que cada partido tenga un caballo, su premio. Está muy bueno para los criadores, para los que jugamos, para los bendicieros que lo cuidan todo el año. Hay un montón de cosas que se van dando, uno sabe que, el apoyo, todo eso, y creo que está muy bueno. Es muy lindo, porque es muy emocionante. La seguida a cada caballo, el otro día lo de la guisadermina, lo de los clones, lo de un montón de yeguas. Así que uno, bueno, realmente es lindo verlo, ¿no? Bueno, Anitta, muchas gracias. No, gracias. ¿Estamos? ¿Un fotito? Hola, Gusti, ¿cómo va? Hola, buen día, ¿qué tal? Bueno, acá estamos nuevamente premiando un clon de la cuartetera. Sí. Nos gustaría que nos cuentes sobre esta, qué diferencias le ves con las demás. Sí, esta, la diferencia que tiene esta, que, bueno, Campeazo dice que es buena. Esta, lo único que viene haciendo es pileta, más pileta que la pista de vareo, ¿no? Da vuelta, damos vuelta cinco minutos de vareo y de pista y después pasa la pileta. Esta se viene haciendo pileta y, bueno, las prácticas que hace Roberto Seda, que las juega unas platiquitas nomás. Hoy juega en práctica y esta se monta ahora a la tarde, para mañana. Y después, bueno, mañana, a la mañana, para la mañana, para el trecho de pileta y ya con eso se va a la cancha. Y después la gente me preguntaba mucho, ¿cómo las distinguís? Si les querés contar un poco cómo las distinguís, digamos, a todas. Sí, sí, ya hace cuarta temporada que las tengo, así que ya aprendí. Igual te confundís un poco, en la disparada y eso en la cancha por ahí, te confundís un poco. Nosotros ya la tenemos bastante clara por las manchas de las patas. Claro, hay diferencias en algunas señas, ¿no? Sí, es por eso. Pero cuando vienen del campo son todas iguales. No te las confundís de frente, no sabés quién es quién. Pero después ya, cuando se van poniendo, se van levantando la panza y van perdiendo el pelo, ahí ya las distinguís cuál es la 1, la 7, la 4. Pero sí, cuando vienen del campo es... No, pues yo en campo, no. Después ya les voy de las manchas de la frente, de las patas, de las manos. Y así, así la distinguís bastante. Y ahí si querés, déjamela quieta. ¡Vamos a posar! ¡Petacular!